Caja Rural del Sur 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 a américa cosa que en algunos casos me han dicho que el condado queda aparte pero los vinos nos unieron rápidamente la confluencia de toda la sociedad onubense para por ejemplo la creación de la de la universidad de huelva fue fundamental para que este hecho se produjera y creo que estamos en una etapa de que tenemos que confluir organizaciones instituciones administraciones absolutamente todos los ciudadanos en ponernos claro en una en un punto de mira en un objetivo claro y definido y confluir todos en él para conseguirlo si empezamos a desgregarnos y empezamos a uno tirando de una pata otro de otra al final no llegamos a absolutamente nada entonces el premio confluencia lo que queremos nosotros es favorecer a los empresarios porque de cada mil emprendedores puede que haya un empresario el para mí emprendedor es una característica del empresario que tiene que emprender pero tiene que ser continuador que la figura del empresario continúen las empresas en este caso el premiado pues más más emprendedor y más continuador y más digamos confluencia de distintas actuaciones imposibles el otro día en la asamblea de la caja rural pues era el 45 aniversario de su de su asamblea con lo cual ya son son bastantes asambleas 45 años 45 años con absoluto consenso que es muchísimo mejor que la votación la votación siempre está la dictadura del 51 contra el 49 en el consenso se ve y se estructuran todas las las visiones entonces una persona que siempre ha trabajado con consenso una persona que ha intentado aunar distintas actuaciones y ha logrado conseguir muchísimas cosas en distintas desde que fue uno de los favorecedores del tren el talgo para la llegada huelva en tema de agricultura ni que se tiene que promovió todo el tema de asaja de la cámara agraria bueno en todas las y cada una de las organizaciones agrarias ha estado porque su profesión fundamental es el tema agrario pero el tema financiero bueno los éxitos donde las pocas entidades cuando la única entidad de huelva no que aunque tiene la residencia la sede en sevilla pero realmente la oficina número uno en la de huelva y él y él y el porcentaje de votos de 4 de mercado y de consejeros es vuelva la que manda no y bueno eso es porque se llama confluencia y en este caso porque la junta de gobernada por unanimidad decidió a otorgarle a don josé luís garcía palacio este primer premio que esperemos continuarlo la periodicidad todavía no está queremos hacerlo anual pero hay que ver el tema de presupuesto que también nosotros somos como dicen en la economía es el arte de gestionar recursos escasos es que además hay una cosa el arte de gestionar recursos escasos donde mejor se ve el ama de casa que es donde más escaso está y mejor gestiona y de ahí los economistas hombres y mujeres economistas aprendemos de la gestión doméstica y fíjate a la familia todos los años que dura pero el periódico me acuerdo yo yo era directo y evidente y en una lucha permanente entre las ideas y los proyectos y el chico que te tiraba para atrás el hecho que entiendo que la final los números tienen que salir claro si no salen pero en la ilusión y el sacar proyecto es muy importante y eso algunas veces tienen que bajar la guardia pero no lo mismo pero sin el dinero los proyectos son imposibles entonces hay que tener mucho cuidado con la medida de los recursos que cada uno tiene para poder llegar al objetivo que se pretende de en cuenta que el colegio de economistas es un colegio que no tiene más ingresos que sus cuotas cuantos doscientos y pico unos 220 230 porque está muy metido en la empresa privada y la colegiación cuando se ejerce en la empresa privada no es necesaria la colegiación entonces el tema de verdad tenemos otra teoría también poco corporativismo bueno es una profesión que no es necesario colegiarse para poder desarrollarse profesionalmente como ocurre con arquitectos eso se perdió hace tiempo teniendo en cuenta eso pues y que muchos desarrollan su actividad dentro de la empresa privada y muchos que no quieren simplemente colegiarse pues también piensan de que la primera pregunta que te hacen cuando le dices porque no te colegias que poco dinero en fin que damos oportunidades y que puede ser una forma de confluir todos en los mismos intereses o por lo menos en intereses comunes al final no y por lo menos compartir parte de nuestra profesión desde lo que ha hecho y todos los primeros que nos dicen es bueno y que me va a dar el colegio entonces tengo un círculo al final cerrado colegiados no hay actividad pocos dicen y que aporto yo al colegio claro sería lo importante y que pueda aportar yo al colegio saque cuando nos creamos como colegio que fuera el 94 nos dieron lo único que nos dieron fue una cajita de una cajita con recibos impagados y punto no había más actualmente tenemos una sede en la calle vasque lópez número 21 tenemos allí la sede hay una persona que está trabajando a media jornada con unas instalaciones bastante interesantes y estamos realizando cursos de formación de forma continuada y cada día afortunadamente lo estamos haciendo con más números de cursos y con más asistentes a los cursos o sea que se están abriendo muchas posibilidades porque la gente está notando que la formación que nosotros estamos dando no es exclusivamente académica sino va a los problemas reales que tiene el profesional ahora mismo y esos problemas reales que están teniendo ahora mismo dado que los ponentes que traemos son profesionales personal de la agencia tributaria tanto de huelva como de madrid como de otros otros profesionales por ejemplo de la auditoría de otros de otras provincias no porque en huelva no lo sepamos sino siempre es bueno compartir ideas de otros sitios y la verdad es que estamos teniendo hace poco hemos hecho una en colaboración con la universidad que delicia ha sido la una de las coordinadoras explicar el curso nuestro interés era el dar una formación continuada a nivel contable para los economistas porque además lo estaban demandando es importante y entonces pues como teníamos realizado un convenio firmado un convenio con la universidad de huelva pues nos pusimos en contacto con el profesorado con el decano de la facultad de empresariales y con el jefe del departamento de contabilidad y con ellos y con una de las profesoras del departamento con pilar martín zamora pues hemos organizado un curso del que hemos denominado de experto contable de manera que lo que hemos hecho es actualizarnos en lo que es la aplicación de la ley contable a nivel empresarial sobre todo o muy muy práctico era lo importante que fuera muy práctico y ese ha sido uno de los cursos que hemos bueno el último concretamente junto con el de auditoría de un nivel de calidad de un nivel de calidad ha sorprendido incluso a aquellos que no lo habían dicho efectivamente la economista y colegiales y sin embargo no desarrolla una actividad una profesión liberal y sin embargo está con esta colgada esa la distinción entre uno y otro porque a ella tampoco le hace falta colegiarse para pensar que sólo si eres colegiado no es el ser la protección libre no si no si estás trabajando en una empresa es importante adecuarte los conocimientos nosotros proyectos yo creo contactar con los compañeros intercambiar ideas no eso es muy importante en diputación por ejemplo y lo digo claramente o sea no hay problema no digo diputación como los ayuntamientos la administración local en general en administraciones en general hay muchísimos puestos para economistas que cuando salen las oposiciones lo único que exigen es licenciado no exigen nada más cuando sacan otra profesión no voy a decir muy parecida a la nuestra que que especifican claramente cuál es la profesión que la licenciatura que tienen que tener que lo que ocurre que estamos en en desventaja en el sentido de reserva de actividad si eso hubiera más colegiado en las administraciones públicas nosotros tendríamos mucha más fuerza y le diríamos que haré vamos a vamos a profesionalizar verdaderamente las la administración la administración pública supone un 35 por ciento del pib o sea que no es poco es una empresa que todo eso tiene que estar gestionado y necesitan economistas porque muchísimas veces barbaridades que se ha visto por ahí los interventores que muchísimos casos son economistas son los que fiscalizan y detienen de alguna forma calidad a la profesión y por tanto también a lo que supone los profesionales de una ciudad en este caso de huelva antes tenía un pertenecer al colegio de economistas era como un plus de calidad se suponía porque de hecho hombre el propio colegio no va no sé tiene incluso cuando hacemos cursos lo hacemos como dice ella para estar porque entre todas las cosas no tenemos que reciclar pero además es que en muchas actividades que desarrollamos no lo exigen no es que además es exigible es exigible entonces el hacerlo estar en un colegio yo entiendo de que tiene que ser como un plus de calidad no necesariamente porque esté en un colegio ya tiene que ser mejor profesional que otro eso está claro que no pero bueno eso depende de nosotros pero para eso no llega al tema del colegio sino también hoy en día se está haciendo todo un cuerpo doctrina de contabilidad que ese ha sido el curso que se ha hecho recientemente que el registro de expertos contables del consejo general de economistas de españa y entonces todo eso se necesita en unos conocimientos bastante profundos en para poder llevar lo que hoy en día la complejidad contable en una empresa de manera satisfactoria no solamente es eso sino también se colabora bastante con la justicia a través del refor concretamente el registro de economistas forense que necesita tener unos conocimientos no solamente contables sino también jurídico en materia concursal y también se abarca otros temas como es el registro de expertos laborales el de mediadores como hoy en día pues por ejemplo en el tema de la mediación es un tema que se abre un campo bastante interesante para arreglar los problemas de insolvencia de las empresas porque se ha visto perfectamente que la ley concursal no arregla el problema con la vocación con que nació que era hacer que las empresas pudieran sus hijos la mediación de pago la mediación concursal es un instrumento que con independencia de que podemos criticar algunos aspectos concretos que no es el momento ahora se puede hablar otro día de este tema pero que si habilita la posibilidad de tener una solución rápida para problemas de insolvencia empresariales que con esa solución rápida la empresa puede perfectamente subsistir pudiendo superar ese momento de insolvencia y en ese tema el colegio economista de economista de españa lo que tiene ahora mismo es cantidad de organismos especializados que existe el de economista financiero economista de la educación bueno los nombres todas las siglas no me las sé o sea porque son tantas que no me las sé pero quiero decir que de sistemas de la información en todo lo que conlleva es el desconocimiento a los informáticos problemas relacionados con la ley de protección de datos todo eso tiene su registro el registro de auditores públicos que es un registro recién creado es decir que ya no solo dependemos de la cámara de cuentas sino además que ya tenemos registro de auditores especializados en en público entonces claro estamos muy especializados y tenemos muchos muchos departamentos y lo que sería eso que la gente se apuntara porque si no al final nuestra profesión un poquito por la deformación de que casi casi que nos encasillan como dice Pepe en el tema de fiscal pues al final es que la realiza cualquiera entonces en eso es lo que yo creo que se diluye un poco la calidad que habrá profesionales que no sean economistas vuelvo a insistir que serán magníficos pero hombre se supone que quien se ha preparado ha tenido una bueno ahora no se llama licenciatura pero bueno ahora son grados bueno pero vamos que pasa en máster eso pues bueno pero hacen el doble grado y administración de empresas y y financia y contabilidad y prácticamente equivale a la licencia de la licencia de la lo que sí es cierto que el colegio economista tiene una serie de facetas por la parte de las muchas facetas que tiene el consejo general pero nosotros aquí concretamente nos dedicamos al área contable a través del registro de expertos contables al área fiscal a través del registro de asesores fiscales de economistas asesores fiscales a la auditoría de cuentas a través del registro de de auditorios de cuentas que todo aquello que están inscritos en el ROA de registro oficial de auditorios de cuentas el ministro de hacienda y y por último el de el laboral es que y también el refuer de economista forense en que hace una cosa que es relativamente novedosa porque realmente el interés por el derecho concursa ha aparecido con la crisis pero no obstante con eso se ha hecho un núcleo de profesionales muy buenos dentro del colegio en para atender ese tipo de materia el colegio el colegio tiene que jugar ese papel de introducir y didáctico hacia la sociedad para que conozca lo que se realiza realmente para que también la sociedad y sobre todo los empresarios que están surgiendo nuevos y yo te diría una anécdota también conozca las posibilidades si tiene si tiene a un buen asesor contable a su alrededor un economista que le apoye o sea, un tipo de empresario puede saber cosas, tener ideas y tal pero al final si no hay por detrás un equipo de trabajo profesional, técnico y tal llega un momento en que pierde la dimensión de la empresa el colegio hasta ahora ha sido muy mirándose hacia adentro ahora mismo con uno de los cambios que queríamos hacer se renovó la junta de gobierno hace relativamente poco ahora también tenemos un cambio fundamental vamos a unificarnos con el colegio de titulares mercantiles y eso hará que se amplíe un poco el número de colegiados que estemos y una de las primeras cuestiones que nos pusimos es darnos a conocer más lo que decía que nos aporta el colegio la verdad es que nosotros cuando nos colegiamos en su día ya llevamos muchos años e hicimos todas las cuestiones nosotros es que lo dábamos todo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, todo para poder conseguir lo que actualmente hay ya hay algo, una infraestructura, una organización pero es que ahora queremos que la conozca la sociedad y una de las mejores maneras que hay es con un premio a personas relevantes que son referentes que tenemos que mirar en cuáles son las cosas buenas que hacen para que nosotros continuarlas y eso el colegio de economistas nos vamos a poner, nos vamos a hacer que nos oigan hacer oídos tanto en las administraciones como a la ciudadanía en general esa apatía que tantas veces hemos hablado en las tertulias que endémicamente padece Huelva pues la queremos romper desde el colegio de economistas en la parte que nos toca entonces queremos ser reivindicativos queremos participar en todas y cada una de las organizaciones que se pongan y con nuestros conocimientos porque aquí da la casualidad de que cada uno de los que estamos aquí tenemos especialidades distintas y con creaciones distintas pues cada uno en su área pues hacer digamos su aporte de grano de arena dentro de las especialidades nuestras yo voy a contar una de las cosas que podíais haber hecho y creo que lo hubieran agradecido muchos profesionales de la información en el tema del recreativo los periodistas no pueden saber de todo sobre todo los de deporte saben de deporte pero lo que no pueden saber es de concursar ni de cuentas anuales y el recreativo ha tenido un problema societario y concursar y claro, los periodistas estaban perdidos yo me han invitado a alguna tertulia y he venido pero como podíamos decir como sufridos de concursos y experimentados en concursos durante seis años para salvar la empresa y le explicaba cosas y se quedaban todos un poco sorprendidos porque no sabían ni qué convenio había hecho el recreativo ni qué se podía hacer ni modificar pero yo te voy a decir más es que los políticos también les pasa lo mismo yo creo que muchos políticos que están hoy en el ayuntamiento no saben realmente la situación concursal del recreativo de Huelva y como no la conocen pues hablan muchas veces cosas que no tienen sentido y esa creo que es una labor que el colegio tiene que hacer sobre todo en momentos trascendentales como este La cuestión es que si nos centramos en un caso muy concreto Bueno, pero es que afecta al organ público Sí, pero la opinión nuestra siempre está basada en unos hechos concretos y perfectamente contrastables y documentados en opiniones de este viene por aquí y me mira de mala manera con eso no damos opinión aquí las opiniones nuestras tienen que estar contrastadas en el caso de una sociedad de novedad deportiva que necesita auditarse obligatoriamente que tiene una serie de deudas que están en el concurso de acreedores que llegó a un convenio de acreedores que hay parte de la deuda que está sujeta al convenio y parte de la deuda que no está sujeta al convenio por sus privilegios y por su trato especial que está la AFE por otro lado la FIFA por otro lado eso uno que sepa solo de concursal no lo entiende porque hay otras materias que no son de concursal ese es un concurso complejo y tiene que ser multidisciplinar claro, pues fíjate tú el plan contable no es el plan general es un plan especial para las sociedades de agrohidro y deportiva empezando ahí ya pero por eso ni siquiera lo sabe los periodistas me han agradecido mucho de verdad, os lo digo desde el punto de vista profesional que mantener una charla con vosotros de hecho ha habido ocasiones que se han celebrado cuando yo estuve en la asociación de la prensa ahora ya es colegio de periodistas ya tenemos afortunadamente colegio de periodistas en Andalucía y que luchamos por ello hace muchos años cuando yo era presidenta de la asociación de la prensa fueron los primeros pioneros en llevarlo al parlamento y organizamos información en el tema jurídico porque no se sabía muy bien todo el tema de los tribunales y la gente aprendiera mucho y en este tema deportivo yo he notado que hubieran agradecido información de las posibilidades de todo lo que conlleva una sociedad anima deportiva porque no se entiende yo he leído cosas y digo no, no están entendiendo de qué va el tema pero de todas maneras va a mí una segunda publicidad antes de que me peguen un toque del control y lo recuperamos y lo recuperamos recuperamos la conversación donde la habíamos dejado porque estaba en un punto ahí central que me gustaría la visión de los economistas si el recreativo se puede enfocar como una inversión o no como una inversión porque hasta ahora se está se enfocando como la salvación de la historia del patrimonio histórico y de todo tipo deportivo y tal pero el recreativo cuando estuvo en primera yo creo que generó mucho y sobre todo proyección de imagen pública porque hoy el fútbol es que lo están viendo en China, en Asia estamos jugando los partidos de fútbol a las 2 de la mañana ese es el tema hay que pensar que hoy en día el gran espectáculo de masa es el fútbol y España se le conoce en el mundo entero por el fútbol tenemos una magnífica liga de primera división que se sigue en todo el mundo y no solamente es eso sino que los equipos españoles están jugando en primera línea en Europa y la liga española vuelvo a decir quizás sea la que más se sigue o una de las que más se sigue junto con la inglesa porque nosotros tenemos también otra ventaja nuestro idioma y lo que se retransmite en español se sigue en muchos sitios en español ¿qué es lo que sucede? pues que el recreativo cuando ha jugado en primera nunca ha estado la ciudad mejor en cuanto a turismo se refiere y si aquí tenemos afluencia de turismo confluencia pues podemos tener los muchos proyectos que están olvidados y que no estamos acordando todavía por ejemplo el AVE podría ser una mejor realidad si aquí hubiese una potencia turística y esa potencia turística se da viniendo a la gente aquí a ver un partido de fin de semana de la liga conocer Huelva conocer la provincia conocer las playas y eso seguro que esa persona tiene la probabilidad muy alta de volver a venir en verano o en otras etapas del año con lo cual el recreativo yo creo que es un gran activo en la provincia de la provincia de Huelva y en ese tema no solamente una labor de las instituciones que siempre nos acordamos de ellas sino sobre todo de la ciudadanía y del empresariado de Huelva en que invertir en el recreativo significa invertir en la imagen de Huelva y poder participar en unos eventos como es el fútbol que se ven y se siguen a nivel mundial ¿no? Sí, doctor Fernando Sí, en Huelva en Huelva no hay ninguna actuación que acumule este número de personas cada 15 días es que hay actos siempre dice el racío no sé distintas distintas actuaciones que acumulan más número de personas pero no es cada 15 días entonces el acumular eso es tremendamente importante rentable como inversión económica ahora mismo no es rentable en segunda y en primera son rentables entonces el esfuerzo hay que hacerlo para que llegue a segunda y a primera ahí sí es rentable económicamente antes no era tan rentable económicamente porque había un desbarajuste tremendo de estaba todo el mundo loco pagaba lo que no debía pero actualmente con los controles que hay con las normas que hay tanto de la de la federación como de la FIFA y todo el tema este ya en segunda y en primera económicamente rentable sería factible que viniera un inversión ahora de la situación que se está no soy muy seguidor de lo que es el fútbol sí me preocupa mucho la imagen de recreativo y el recreativo aunque no sea seguidor del fútbol pero la situación que está que si mirando cada vez al descenso en ya la tercera pues ya eso ahí es eso es un pozo tremendamente difícil de salir entonces los aficionados o no al fútbol como es mi caso que no soy aficionado al fútbol pero a mí no me importa participar en la imagen del club en invertir cada uno en la medida de sus posibilidades lo que no se puede hacer es una ampliación de capital que sean 50.000 euros eso eso está diciendo el interés que se tiene al momento en que se vivía en Huelva la campaña de salvación que se hizo el año pasado en junio que se recuadaron casi más de 2 millones de euros es una cantidad muy importante cuando el recreativo en el 90 me parece fue en el 90 en el 2000 hubo que convertirlo en sociedad animal deportiva se pusieron 35 millones de pesetas de capital de socios eso no tiene la que ver con 2 millones de euros 2 millones de euros son 300 millones de las antiguas pesetas más de 100 millones no tiene la que ver hay que poner dinero si no hay que tener un plan deportivo que te posibilite ir haciendo subir peldaño 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 porque no solamente es una cuestión vuelvo a decir lo mismo de dinero dinero posibilita las cosas pero lo que hace que las cosas sean posibles es la inteligencia con los medios que te da el dinero y en ese tema el recreativo no solamente se salva por hacer una ampliación de capital mayor o menor sino porque haya un plan deportivo que de donde estemos donde estamos actualmente podamos llegar a competir donde creemos que debemos estar una vez en primera otra vez en segunda porque mantenerse en primera un equipo del tamaño de vuelva es complicado pero bueno podemos estar bastantes años en primera y algún año por desgracia en segunda pero todo eso se basa sobre un plan adecuado y personas que gestionen dirijan y hagan posible ese plan profesionales que realmente dirijan el equipo no personas con algún tipo de interés en el mismo sino profesionales que sepan hacer un plan estratégico como si habláramos de una empresa con la característica además de la importancia que tiene el recreativo a nivel provincial por además que es el decano del fútbol español es decir es que igual que tenemos la punta al cebo tenemos el recreativo en sevilla no tienen al recreativo tienen la catedral y nosotros tenemos al recreo y tendríamos que apoyarlo en todos los niveles pero necesita mucha gente implicada y en muchos aspectos para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el fútbol voy a contar una anécdota de un compañero mío que estuvo en Perú cuando estaba el recreativo en primera y me dice mira me monté en un taxi y empecé a hablar con el taxista y le dije me preguntó de dónde era y yo soy de Huelva y dice ah bueno del decano con lo cual quiero decir a qué nivel se sigue en la liga y tú cuando coges una ciudad compite en la liga española esa muchísima gente en el mundo la sitúa en el mapa sí que mucha gente no lo sitúa muchísima gente en el mundo no sitúa en el mapa y eso significa que te conocen y si te conocen cualquier cosa buena puede venir leí un reportaje en un medio francés que decía dice las fresas de Gibraltar si este es donde nos situaban en el lugar de la fresa de Gibraltar igual que en el mapa me dirían que la fresa era de Gibraltar y por confusión digo que era importante lo dio una gente y salió en todos los medios y yo decía esto es alucinante con lo cual situarse en el mapa es muy muy interesante y eso es una inversión siempre rentable pero incluso en términos internos quiero decir cuando la gente está motivada y el aficionado que como tú bien dices yo no soy de fútbol pero es verdad que recrea algo más es que es un sentimiento o sea que yo creo que el recreo es un sentimiento y para los que son aficionados al fútbol mucho más cuando están motivados es que la ciudad entera que ven un movimiento o sea no solamente es que vengan o que salgan sobre todo en este caso es que se dinamiza todo como pasa en Semana Santa y toda la Semana Santa ha sido espectacular entonces yo creo que en la época del año que más gente se vuelca a la calle y todo el acontecimiento la magna y esto han sido un éxito un éxito total vamos yo llegué a volver en el 79 entonces había 17 hermanidades pero lo que hay ahora no tiene absolutamente nada que ver y además con una personalidad hermandad confía una seriedad de verdad estoy admirado de la nos ha crecido en eso pero porque también dentro de ese sentimiento ha habido una motivación una motivación además de un apoyo ¿no? pero realmente ha habido motivación si en el recreo llega un momento que la pierde es que como se pierda yo que tengo el campo enfrente pues cuando veo ahora los últimos eso es que es que no hay apenas un follón de tráfico a la salida era una cosa tremenda más complicado ahora entonces me da vosotros el tema económico salientando un poco de la de la salida de la crisis ¿qué sector económico veis que puede tirar de la provincia de Huelva? Huelva es la agricultura la que está tirando Huelva es la agricultura y la minería ahora está empezando a repuntar debido a los precios que hay de los metales en las bolsas de cotización de Londres pero aquí en Huelva sobre todo es la agricultura la agricultura además aquí en Huelva lo que pasa es que aquí en Huelva se hacen muchas cosas y sin embargo no nos enteramos en Huelva por ejemplo en materia de riego aquí se ha puesto un principio novedoso en que ha sido el sistema de riego a la demanda el sistema de riego a la demanda ha posibilitado que se pueda hacer sistemas de riego de manera rápida sufragando los usuarios las obras hidráulicas y poner en valor muchísimas tierras que no tenían interés agronómico ninguno pues eran tierras marginales y con el agua esas tierras se han puesto en bastante valor agronómico pasa por terrenos de arena que hoy en día es donde se busca para sembrar fresas hoy en día por ejemplo se está pasando con los arándanos que está habiendo toda una fiebre de los arándanos pero además también se ha hecho un gran esfuerzo en otro sentido por ejemplo en Huelva hay una gran potencia por parte de las cooperativas que no se habla absolutamente que no han sufrido la crisis como la han sufrido han superado la crisis mejor que otros sectores las cooperativas tienen un sistema que es singular que le aparta del sistema general además se dedica a la exportación es que la exportación ha sido fundamental no dependía del consumo interno es que las cooperativas todas las fresas los arándanos y demás fuera de la provincia de Huelva en 95% y a las coalesas intracomunitarias y demás el 50% no, no hay un en España que es España consume un 10% de fresas el resto es todo fuera todo es exportación pero la cooperativa la cooperativa tiene una gran ventaja en frente a cualquier otra empresa y es que la cooperativa son entidades asociativas y entonces al ser entidades asociativas generalmente son corporaciones de proveedores que se ponen en común poner su producto en común lo transforman en una medida o en otra en el caso de la fresa no se transforma en el caso del aceite se transforma y entonces eso se vende al mercado depende del equipo gestor esos precios son mejores o peores ese es el hecho ahí donde está el hecho de la comercialización en la comercialización que tenga un buen equipo de venta un buen equipo gestor que haga posible que esos precios sean máximos pero que después la cooperativa lo tiene muy claro tiene este precio ha conseguido vender ha conseguido para vender la producción a eso le quitamos los gastos de operación y lo que queda es para la corporación de proveedores que son sus socios con lo cual la estabilidad manifiesta no es el caso de un empresario individual que yo compro a precio cierto y vendo a precio incierto y en eso puedo tener un plus de ganancia o un plus de pérdida las cooperativas por definición no tienen beneficio aunque lo tienen por una serie de temas que nos va a mostrar ahora en el tema pero no es su vocación por tener solvencia no es su vocación su vocación es darle trasladarle el mejor precio a la sociedad y en Huelva por ejemplo hay cooperativas en un mundo tan difícil como es el mundo de la venta de productos frescos porque hay que pensar en el mundo de la fresa que los precios se están formando cada día y tienes que estar muy en contacto con el mercado tienes que ser muy ágil en organizando la venta para conseguir un buen precio que es lo que hace que el agricultor se mantenga en la cooperativa porque si no consiguen un buen precio entonces el tema ya no funciona y en ese sentido en Huelva se han hecho las cosas muy bien por parte de las cooperativas de fresa unas mejor otras peor como todo en la vida y ahí ya existen la cooperativa de primer grado y la de segundo grado por ejemplo hay una muy conocida aquí en Huelva que es Onuba Fruit que es cooperativa de segundo grado que aúna a varias cooperativas que cada una tiene a sus cooperativistas pero esa es la comercializadora de varias cooperativas y tiene un volumen de venta ya de en torno a los 200 millones de euros que es una cantidad y en ese buen hacer cooperativo nos tenemos que olvidar que la caja rural del sur es una cooperativa de crédito y la persona que le vamos a dar el primer premio precisamente ha sido su presidente de manera casi ininterruptida casi desde su fundación por eso decidimos por eso primero fue vocal primero fue vocal y después pasó a presidente efectivamente 45 años al frente de una institución que con el mundo tan turbulento de la de la financia que hoy en día vivimos que hay que pensar que hace unos años había en España ciento y pico de entidades financieras y al paso que va esto van a quedar muy pocas y es de la crisis del popular exacto sin embargo se ha arruinado a mucha gente porque el popular se había dedicado a darle préstamos a los clientes para que compraran acciones eso yo creo que ha sido una tragedia para mucha gente la principal tragedia ha sido no mandar un informe no mandar por el gasto que tenía el último informe pero en el caso del caso de la de caja rural que no es una entidad pequeña dentro del mundo financiero es una entidad muy grande dentro del mundo cooperativo de crédito y ha sabido perfectamente navegar hasta la fecha en un mundo de turbulencia que grandes entidades en el caso del popular o caso de entidades como caja madrid que era una de las grandes cajas de ahorro españolas pues no ha tenido esa suerte por decirlo de alguna manera esta semana precisamente se presentaron bueno se aprobaron en la asamblea los resultados que estuviste en la asamblea y el beneficio fue de un 20% más con respecto al año anterior o sea que en la situación en que se está viviendo las cajas rurales han afrontado yo creo que mejor que nadie la crisis de estos años el director general es colegiado nuestro y recibe y entonces volviendo al tema los premios lo que queremos hacer con este tema es poner en valor muchas cosas por ejemplo en materia de riego aquí en Huelva hay personas no quiero hablar de ellas porque esto después tendremos un debate en el colegio para ver a qué le damos el próximo premio y no quiero anticipar estuve con mi gente al de suelo tiene que convencerse en materia de riego aquí en Huelva ha habido personas que han hecho bastantes cosas muy positivas muy novedosas con bastante imaginación que es importante tener imaginación en el mundo económico en materia de transporte también Huelva hay alguna que otra empresa importante en el sector no quiero decir si es que mueven muchos es impresionante en el tema de distribución alimentaria hay una serie de Huelva tiene casi de todo porque tú antes decías que la agricultura solo entre punteramente pero después yo creo que el tema del turismo porque está frenado pero realmente vamos el potencial el problema del turismo tiene el problema de la estacionaria claro que no lo rompen pero porque está frenado y tiene otro problema porque no se potencia el problema es que tenemos un problema de comunicación eso está claro por ejemplo yo cuando voy a Córdoba Córdoba te he oído muchas veces y antes cuando iba era una ciudad que no te parabas era una ciudad que bueno tenía su tal pero se acabó desde que se hizo la AVE Córdoba es una ciudad que nada más que coge uno por ejemplo de muchísimos congresos que se hace se hace en Córdoba porque es punto de enlace en la Málaga en Lasa tener enlace de Sería porque es un sitio que pasa el AVE pasa el AVE es un sitio donde pasa la autovía de Andalucía es un sitio donde está muy bien comunicado sobre todo hay que pensar que está muy bien conectada con el gran punto de entrada de España que era el aeropuerto no olvidemos que si tú quieres hacer un congreso internacional Córdoba como puede decir Córdoba puede decir Toledo puede decir otra reúna las condiciones magníficas porque tú llegas a Baraja tú te montas en el metro vas a Tocha te montas en el AVE y en nada de tiempo sin prácticamente molestias resulta que estás en Córdoba una ciudad maravillosa y después ya Córdoba una ciudad que es magnífica para comer y mejor todavía para visitar no fuera parte de eso en cualquier época menos verano estando de acuerdo totalmente en el tema de la AVE que la clave está en el trazado olvidemoslo de la AVE la clave es el trazado y ese es lo que cuesta dinero y donde no se quieren gastar dinero aquí en Huelva se cometió un error cerrando la vía de Ayamonte si esa vía estuviese hoy en día operativa Huelva sería un sitio de paso hacia la costa del sol de Portugal que está en la carne Portugal tiene dos grandes tres grandes centros económicos tiene al norte o porto que es la zona industrial tiene el centro que es Lisboa que es la zona administrativa como tal capital de nación pues tiene su importancia y después el sur que es la zona turística y enlazar Madrid con la zona turística de Portugal que es su gran zona turística es su costa del sur pues aquí en Huelva nosotros hemos tenido unos beneficios más que considerables porque la gente pasa y el que si te pasa te quedas hay una cosa que es lo diferente y el trayecto tienes que ir expresamente claro en Portugal hay dos cosas que nos diferencian bastante con respecto a Huelva y creo que es donde está la clave una campos de gol Huelva tiene muy pocos campos de gol el invierno de Huelva son los campos de gol porque nadie en Europa puede jugar al gol cuando estica el invierno y tenemos pocos campos tenemos siete campos de gol y en Portugal hay de 40 para arriba y el jugador de gol le gusta jugar en distintos campos de gol no le gusta jugar siempre en el mismo campo de gol de hecho el de Costa Sur y de Ayamonte la clientela que está teniendo viene del Algarve que lo ha acogido por supuesto entre uno empresario de Huelva Chaguacera entonces el que le está entrando es jugador de y hay un segundo tema para mí importante y que la gente cree que no el aeropuerto el aeropuerto yo he estado sentado en el puerto de Faro porque la parte esa bonita y tal que hay un restaurante allí que además te coge al lado de la marisma te entran todos los aviones y yo estaba alucinado que me entraba cada cinco minutos entraba un vuelo chelto un vuelo chelto un vuelo chelto un vuelo chelto impresionante es que nosotros no tenemos eso sobre todo aparte de eso lo que no hay es un modelo de explotación turística de playa y que la playa no se convierta en un mero en un simple en un simple recurso a explotar por parte de los ayuntamientos para tener arreglado el pueblo y la playa no tenerla abandonada y no digo municipio pero solamente que darse una huerta por el litoral y que cada uno saque sus conclusiones pero es que el problema que hay aquí el señor que viene de fuera que se encuentra un entorno natural magnífico pero punto y se acabó no hay nada más no hay servicios el que viene con un chaval de 15, 20 de 15, 18 años ¿dónde va? se tiene que entretener esta es la pregunta pero la gente no invierte en esos negocios porque no hay una rotación de personal y no hay un modelo de playa de gestión de la playa yo creo que Pepe lleva razón si va a volver o no tampoco tiene que ser el que viene una vez tiene motivo para volver si es playa claro el asunto es que solo es playa y cuando se va cuando coges las vacaciones y te quieres ir a la playa además tiene que tener adicional a la playa muchos más servicios de ocio sobre todo que el que llegue y dos sí cuando hablo de ocio hablo de todo espectáculo es decir si estamos en la capital gastronómica que es Huelva eso es este año y yo no sé si lo habéis notado efectuando la semana santa yo no he notado que seamos la capital gastronómica teniendo en cuenta eso cómo pueden estar nuestras playas y el que viene al final qué es lo que hace aparte de ir a la playa o el que coja y se vaya a la sierra que bueno que por lo menos ahí hay más actividades de carácter rural pero que tampoco está desarrollado que lo que dice Pepe es cierto que es que no hay un plan no hay nada que fomente se conforman con decir bueno aquella expresión antigua vamos a hacer el agosto llegan los veraneantes que son los de Huelva porque mayoritariamente que se traslada que normalmente tiene una casa y por eso sigue yendo y a partir de ahí a la mayoría de los ayuntamientos recaudan qué es lo que les interesa como tú bien dices y a partir de ahí no saben y luego el empresario pues en ese aspecto yo creo que todavía le queda mucho campo pues vamos por tener que desarrollar esto es como todo esto es un binobio que se alimenta o se reduce pasa por ejemplo con el tema ahora mismo en Huelva hay el gran proyecto de la presa de la Alcolea la presa de la Alcolea desgraciadamente este año ha tenido un recorte más que considerable de presupuesto concretamente los presupuestos generales del Estado se han reducido un 34% la inversión hidráulica eso va a suponer que se retrasa eso se va a suponer que se retrase y eso significa el retrasar la entrada en la entrada en funcionamiento de esa presa y retrasar la posibilidad que se ponga en riesgo 20.000 hectáreas dentro de la parte del condado no estamos hablando de la cuenca de la altuvista para arriba estamos hablando de Gibraleón Triguero Moguer no solamente el condado Rociana incluso están hablando de Iastallamonte aunque yo digo que por ejemplo toda la zona del entorno de Triguero Gibraleón y Huelva que no tiene riego y Huelva se puede poner riego de manera inmediata a costa de los propios usuarios porque realmente la obra es mínima prácticamente se riega hasta casi por gravedad por las diferencias de gota entre las presas y las zonas por lo cual significaría pues eso estaría cuestión de hacer el estudio correspondiente pero esa obra significa en Huelva poner 20.000 hectáreas ya sea en Gibraleo en Moguer o en Almonte donde al final hay ahí el agua que será donde la gente lo demande como es natural poner 20.000 hectáreas en riego son 20.000 hectáreas el impacto económico a la provincia de Huelva es enorme enorme porque estamos hablando de que solamente 0.75 personas hectáreas a año es aproximadamente lo que tiene más una cosa más por 20.000 son 15.000 puestos de trabajo más una cosa fundamental que siempre nos olvidamos en Huelva que es la industria de la transformación y hablábamos antes de las cooperativas las cooperativas han hecho magníficamente la labor de poner en conjunto las producciones y distribuirlas pero falta el punto de coger y transformar la producción que tenemos que si se pone esas 20.000 hectáreas en riego más todo el riego que está previsto en la zona del Andévalo pues Huelva va a tener quizás sea de una de las provincias pero no se explota no está en explotación está el agua pero no hay los canales de distribución y hay gente dispuesta a hacerlo hay cosas en marcha sobre ese tema el club que se formó y eso efectivo está paralizado ahora volvemos a recuperar entonces la conversación sobre ese tema vamos a irnos segundo publicidad vamos a irnos nos hemos quedado en la conversación que manteníamos en Huelva de la Mirilla y de Huelva con nuestros invitados de esta semana en el tema de la presa del Colea y la desinversión que no se ha restringido la inversión que estaba prevista la inversión en los presupuestos en el Estado se ha reducido un 34% el presupuesto que está ahora en trámite parlamentario pero la realidad es esa y es una obra esencial para el desarrollo de Huelva no solamente porque se van a hacer 20.000 hectáreas en riego que va a significar como bien decía Manuel Ángel 0,75 personas de media por hectárea que es un maremo que depende del cultivo más o menos pero los frutos rojos 120.000 puestos de trabajo es bastante más si hablamos de frutos rojos es bastante rojo mucho más pero en el olivo es bastante menos hay cultivos que son más intensivos o menos intensivos en mano de obra o más intensivos o menos intensivos en empleo de medio de capital depende del cultivo que sea si pones almendros que es un cultivo o pistachos bastante rentables pues evidentemente lo puedes recaer con máquinas y el efecto en el empleo es menos si pones frutos rojos el efecto en el empleo es más pero lo que sí es importante es que gracias a esa base en Huelva queda la gran asignatura pendiente que se puede desarrollar que es la industria de transformación en Huelva tenemos muy buenos naranjos tenemos muy buena fruta frutos rojos pero sin embargo no hay un proceso de fabricación de mermelada fabricación de zumo fabricación de árbol como el caso de Misa efectivamente y eso es la industria lo que hoy en día da es empleo estable y empleo de calidad aunque hoy en día la agricultura mucha gente no la tiene asociada a empleo estable y empleo de calidad pero hoy en día la agricultura el personal fijo de una explotación agrícola gana un sueldo bastante bueno y en unas condiciones bastante buenas trabaja en tractor con aire acondicionado no es como antiguamente que iba un señor sin cabina tragándose todo el modelo del campo hay un problema en el campo precisamente con eso de que no hay hay una cierta resistencia por parte de muchas personas quizás porque no lo conozca en acudir a trabajar al campo y prefieren muchas veces estar en un sitio con un horario muy mal en determinada industria pasa por ejemplo el comercio y unos salarios que no son nada especialmente altos y sin embargo otras actividades como pasa por ejemplo en la agraria que una persona que tenga la formación adecuada puede tener un empleo estable y un sueldo bastante bueno que le permita en tener un proyecto de vida autónomo que un día lo que demanda los chavales jóvenes tener un sueldo que te permita vivir de manera autónoma y sostenida si uno no se casa ni tiene hijos ni tiene futuro y se va a buscar a la pirámide para tener que volver de manera intermitente a casa de tus padres pues tú pedís a tus padres para que me voy que ese es el problema si el problema del agua además ahora tenemos en Lucena que están los agricultores no sé si continúan todavía en la puerta de la gobernación de la subdirección del gobierno que es un verdadero problema en Lucena el número de tareas que le van a quitar de poder producir están intentando cambiarlas por otras que puede ser pero realmente nosotros tenemos un balance positivo en tema de aguas en la provincia de Huelva en la cuenca del Tinto y el Odiel sobra agua sobra actualmente con lo de la presa de la Alcolea todavía habrá más cantidad de agua y es una pena que haya cultivos que se porque estamos hablando del trasvase o transferencia esos términos no los conozco exactamente cómo funcionan pero es una pena que de la autopista hacia el sur haya gran problema de agua y de la autopista al norte estén sedentarios en agua alguna fórmula habrá que resolver eso está claro el problema que habla de Lucena basa la corona norte la corona norte de Mover es que hay un debate que no se aborda que es hasta donde queremos que llegue el parque nacional de Doñana primer gran debate y segundo gran debate una vez cerrado la delimitación del parque nacional de Doñana y hablo del parque pre parque entorno natural es que ya cada vez más marcando más claro todo lo que conlleva eso en qué vida le espera a los que estén dentro de la zona porque esos señores tienen que sobrevivir igual que los animales no tienen que vivir cuando menos igual que los demás y eso significa potenciar una serie de actividades económicas que sean compatibles con el parque de Doñana pero ni hay ese debate ni tampoco conozco hasta ahora el debate de hasta dónde va a llegar el parque de Doñana porque al paso que va la calle Concepción termina adaptando esto del parque nacional de Doñana pero además queda poco porque ya está en Moguer y no estoy ni en favor ni en contra el parque nacional de Doñana sino simplemente que las cosas hay que hacerlas con sentido y lo que no puede ser es que haya personas como son las personas de la corona norte de Moguer que hayan hecho allí unas inversiones importantes tenga allí su medio de vida y ahora resulta que te aplico las normas con carácter retroactivo y usted no puede estar aquí y usted se tiene que marchar yo creo que las cosas habría que hacerlas de otro punto de vista y de otras maneras y si realmente allí no tiene que haber o en una zona concreta porque se entiende que el parque nacional tiene que llegar hasta allí pues ahora hay que decirle a la gente con anticipación oiga no se le ocurre usted aquí invertir un euro porque esto es zona del parque claro yo por eso ahora voy a decir las consecuencias con lo cual no solamente hay que internizar a esas personas sino que nadie más va a venir una tragedia humana importante y además de la tragedia humana nadie más que su medio de vida durante bastante tiempo ha estado allí y no entro en el debate de que si tiene que estar dentro o tiene que estar fuera del parque nacional porque no soy geólogo ni soy técnico en medio ambiente como para llegar a ese debate pero lo que sí entiendo que es que las cosas se tienen que hacer con un cierto orden para no confundir y no perjudicar intereses legítimos como son los de los agricultores yo creo mucho en los contrapesos de la sociedad porque claro si tú dejas que uno hable por aquí pero no hay contrapesos por otro lado y yo no sé el colegio no sé si os habéis planteado alguna vez tener una especie como de observatorio económico donde pudierais expresar estas cosas que estáis expresando aquí que se expresen desde un punto de vista corporativo porque actúa de contrapesos es que si no siempre hablan los mismos y lo dejamos en todos lados la órbita del mundo político y el mundo social se queda callado y yo creo que la sociedad civil tiene que hablar porque si no si no habla pues lo ocupan otros y mañana te lo ocupan un grupo ecologista y el político siempre se va hacia donde cree que la opinión pública puede inclinarse porque al final es el voto y tal pero el contrapeso puede ser si un organismo independiente con expertos con formación con profesionales te da su dictamen tiene que escucharlo nosotros intentamos estar en todos los en todos los foros donde lo intentamos de alguna forma de hecho como colegio no como colegio de economista como unión profesional porque el colegio de economistas es el secretario de la unión profesional de Huelva formamos parte de la agrupación de interés de la infraestructura de onubense en la última reunión que hubo que se hizo en diputación había una propuesta y que se dijo es que el presidente de esta agrupación sea el mismo que la del consejo económico y social yo tuve que levantar la mano que era que asistí a esa reunión diciéndole que me negaba ¿por qué? porque es que los colegios profesionales no están en el consejo económico y social todos los demás sí pero el colegio profesional no y yo no podía bajo ningún un concepto admitir que un presidente de un consejo económico y social por el hecho de ser ese presidente pasara a ser presidente de la agrupación de interés por la infraestructura onubense manifesté que la persona que era como José García de Loyo sí me parecía como persona adecuada pero no por ser presidente del consejo económico y social la verdad es que los colegios profesionales somos no queridos por el mundo político y no somos queridos por el mundo político y siempre pongo siempre pongo el mismo ejemplo de nuestro querido compañero de colegio de médicos si el presidente del consejo general de colegios de médicos dice una cosa en contra del ministro de sanidad el ministro de sanidad cuando tiene que dimitir o cambiar la norma o lo que sea ¿por qué? pues porque están los colegios profesionales no tienen afección política ninguna nosotros el que cumple los requisitos para entrar al colegio entra el que no cumple los requisitos no entra y bajo ningún concepto se pide a qué partido qué idea política tiene son unos requisitos académicos que tiene que cumplir y para adentro para afuera que pague la cuota y ya está con lo cual el colegio profesional siempre va a ser profesional a diferencia de las asociaciones las asociaciones que todo el mundo quiere las asociaciones bueno pues yo soy un el partido político A creo la asociación de economistas del A y luego creo la asociación de economistas del B y este dice lo que yo digo y el otro dice lo que dice el otro y ya no hay no hay discusión los colegios profesionales hasta ahora todos los gobiernos que están habiendo están intentando cargarse yo lo digo así porque es una realidad cargarse a los colegios profesionales porque son personas con una preparación alta y con voz profesional y independiente y los colegios profesionales dicen muchas cosas que los políticos y no digo qué partido afecta a todos en eso tienen unanimidad todos quieren cargarse a los colegios profesionales de la dinámica de la partidocracia entonces no puede llegar y que se salten en la torera las opiniones profesionales entonces los colegios profesionales en eso somos bastante cautos porque si si queremos dar una opinión un dictamen debe ser muy profesional y muy respaldado y con muchas eso que requiere recursos y desgraciadamente el colegio economista tiene pocos recursos y es más bien del tiempo que nosotros podamos tener de la experiencia que podamos hacer siempre intentamos recomponernos con algunos otros compañeros que piensen de forma más o menos distinta para aunar conclusiones y poder decir algo pero eso requiere mucho tiempo ahora a partir de estos premios y estas cuestiones queremos fomentar sobre todo participar en los foros y cuando se habla de la de la agrupación de interés económico de la provincia de Huelva de la infraestructura nosotros decimos que hay falta el partido popular y que debería estar y que lo único que tiene que hacer es solicitarlo por lo menos por nuestra parte tiene las puertas abiertas siempre no el partido popular sino cualquier institución y cualquier colectivo que quiera había no sé si eran 150 o 200 no me acuerdo el número que había cualquiera que quiera estar en el pleno evidentemente luego hay un órgano más reducido y después la comisión ejecutiva lógicamente no puede funcionar asambleariamente porque sería ingobernable pero que participe el partido que ahora mismo gobierna España eso evidentemente para nosotros es básico entonces tomar decisiones sin contar con eso estamos cojeando estamos cojeando independientemente que esté más o menos de acuerdo con lo que vayan a decir pero es que deben decir su opinión y yo en esto abogo porque participen y que haya una confluencia como el premio confluencia de todos los partidos sindicatos agrupaciones civiles ONG de todo tipo de temas para poder en la agrupación de interés económico y de infraestructura de Huelva que se meta eso y se pida verdaderamente lo que se quiere porque algunas veces decía el Partido Popular no no es que en esa agrupación solamente se están pidiendo las que entran dentro del presupuesto del gobierno no de la Junta y no sé ni de diputación ni del ayuntamiento que ahora es del PSOE entonces partidista bueno si es verdad digo es muy fácil para mí la clave no está en el presupuesto sino en el cumplimiento del presupuesto que es lo que hay que ver que no se ha gastado la famosa 435 ha dependido del Partido Popular y del PSOE y no ha hecho ninguno de los dos además no habrá nada porque ya sabes que la circunvalación de Bea y Triguero no lleva cuatro carriles efectivamente está diseñada para cuatro pero lleva dos lo mismo lo mismo que la autopista de la A49 cuando se hizo acordado que la A49 estaba diseñada para dos y dos y al principio se hizo uno y después se hizo la otra pero todos los puentes y todos los enlaces estamos diseñados ya para dos que es lo que parece ser que quieren hacer ahí bueno pero si a mí me da igual si a mí me da igual como yo le decía a algunos si seguimos pidiendo lo mismo de la misma forma obtendremos el mismo resultado y hasta ahora es nada no pidamos lo mismo de la misma forma pidamos o cosas distintas o de manera distinta pero cambiamos algo el tema que hay es que el sistema partidocrático secuestra el debate y al final secuestra el debate y lo que hay una ausencia es de conocimiento de lo que se pretende y de lo que se debe de hacer por ejemplo estamos hablando de este tema en Huelva en Huelva no hay un proyecto de qué hacer en el territorio en qué nos vamos a especializar a qué vamos a hacer en este mundo global sino todo se queda reducido en trasladar el debate político allí a donde hay cualquier tipo de debate con el mismo formato y eso y eso no sirve eso sirve simplemente como sistema de control social pero no sirve como sistema de expresión social y entonces se pasa la gente de el ensignamiento cuando tiene un discurso que le gusta a la frustración cuando nadie le da el discurso que quiere escuchar y en Huelva por ejemplo hay debates importantes que lleva como este que hemos hablado de hasta dónde debe llegar el parque nacional de Doñana y no digo el límite porque no soy nadie para decirlo pero un día tiene que haber ese debate y en ese debate decir bueno y fuera del parque nacional de Doñana qué es lo que debemos de hacer en materia turística en materia agrícola en materia industrial no hay ese debate y dentro del límite del parque de Doñana qué es lo que debemos de hacer con todo el tema del Andevalo qué transformación se va a llevar a cabo con los regadíos que se esperan tampoco hay el tema de la minería cómo se va a abordar vamos a crear ahora invertir en minería sin tener claro si a la vuelta de cinco años lo que vamos a tener un problema social de primera magnitud qué hacer con los empleos creados durante cinco años y ahora tenemos que prejubilar a la gente con no sé qué edad maravillosa para que nadie proteste que las minas tienen un fin es decir que además las minas precisamente es algo que tiene una fecha de terminación y empieza ahora y dentro de diez años termina y esos empleos están ahí y aquí vamos como tapando agujeros ahora empezamos esto ahora empezamos lo otro y vamos tapando agujeros es tapando agujeros entonces claro al final no se planifica lo que hay que hacer y no obtenemos lo que realmente necesitamos entonces por ejemplo ahora que el tema de la minería se está haciendo en qué se puede hacer en materia de transformación de minerales aquí y darle una potencialidad al pueblo que todo el mundo no hemos olvidado y el pueblo ha sido la gran bendición con independencia de sus muchas cosas que se le puede criticar pero la gran bendición de Huelva el pueblo transformó la ciudad de Huelva y transformó la provincia de Huelva y sin embargo el pueblo se ha quedado ahí no se ha expandido y ha faltado la industria de transformación y se puede hacer se venden las planchas de cobre perfectamente y no se transforman ahí se transforman en Córdoba en Córdoba es que aquí no hay industria de transformación la industria básica química el sitio más cercano es Persán el que usa para detergente está en Sevilla está en Sevilla que aquí hay cantidad y por el puerto de Huelva salen barcos a granel con todos los tipos de productos que se fabrican aquí y no somos capaces yo un día hablando con Jaime Montaner me decía yo lo he intentado por activa o por pasiva no hay manera de traer industria transformadora a Huelva y mira que no es contaminante es empleo de calidad ocupa muchísimo menos espacios y es beneficio por todos lados no hay manera de traerla a Huelva el por qué no lo se sabe yo entiendo que es por comunicaciones porque otra cuestión no cabe porque sitio hay captar inversiones hay que tener hay que tener un saberlo hacer y todos sabéis nosotros como economistas captar hay que ir a los mercados buscar para captar inversiones importantes lo primero tiene que haber por parte de los municipios que la quieran captar es una política de administración del territorio porque por ejemplo el gran problema que te pasa con todos los polígonos industriales que se han hecho en la que se han hecho muchísimo pero no son polígonos industriales son polígonos de almacenaje y de pequeñas son comerciales son comerciales en la industrial que viene lo que no puede gastarse en el terreno es más o casi tanto o la mitad siquiera de la inversión que va a hacer en elementos en elementos productivos entonces si no nos damos cuenta de eso evidentemente aquí no va a venir nadie el que vaya a venir aquí con un gran proyecto que necesite suelo lo que hay que facilitar las cosas para que tenga ese suelo a un precio asequible y esté en un sitio que tenga unas vías rápidas de comunicación y esté en un sitio que tenga acceso a los suministros esenciales como son hoy en día la electricidad el agua o el teléfono y si no nos damos cuenta de eso pues la gente vendrá aquí habrá una magnífica materia prima de muchas cosas pero no se hacen después otra serie de cosas porque si el que vaya a venir le va a costar la broma pues de la inversión si le va a gastar 10 millones de euros por poner una cantidad le va a costar 5 millones el suelo pues dirá pues mire usted no porque yo el suelo no lo quiero para nada yo quiero un sitio pero no el suelo aquí todos los políticos todos lo resuelven ¿sabes cómo? lanzando la pelota para adelante con un plan estratégico cuando no saben qué hacer te montan un plan estratégico y echan la pelota 5 años más tarde no es que el plan estratégico yo que yo sepa hay dos planes estratégicos elaborados uno de la diputación el plan estratégico provincial y otro el plan estratégico de la capital que también están hechos casi por el mismo equipo con los ahogados creo que si también estamos vinculados al mundo universitario entonces lo que hay que coger el plan y decir bueno vale esto dice usted ha hecho algo vamos a ejecutar el plan estratégico lo tenemos vamos a ejecutarlo el problema que se queda ahí no se hace nada en la sociedad civil y sobre todo en instituciones como la vuestra que tenéis que actuar al final de vigilante vigilante y a tener una posición crítica porque yo creo que eso al final favorece al colectivo a un conjunto de la sociedad si mantenemos silencio y no tú has dicho los colegios son los más respetados por todo el mundo y le temen los políticos pues como si le temes a la por algo porque tienen las facilidades para hablar claro porque no tienen dependencia ninguna pero eso hace falta en nuestra provincia nosotros no tenemos dependencia como dicen pero si tenemos una una responsabilidad grande y por eso cada vez que se habla como se dice en lo mismo que la auditoría dar opinión tiene que estar perfectamente sustentada no se da una opinión alegremente entonces no es fácil encontrar los datos para dar esa opinión cuando llegan los presupuestos es fácil analizarlo el problema no está en el presupuesto como inicial como dice la ventaja es a ver si los políticos que están aquí de huelva los diputados los senadores y demás son capaces de traer y arañar unas pequeñas migas de allí que para aquí son verdadera bendición el modificar el cambiar tenemos a personas un ministro de Fátima Bañez tenemos a del PSOE a Mario Jiménez como portavoz de las historias son puestos y tenemos en la mesa del Congreso y del Senado a Matías Conde y a Javier Barrero ocupando los primeros puestos en la Junta de Andalucía tenemos también el personal dentro del Ejecutivo y del Parlamento pero se cargan todos yo estoy diciendo que Málaga no sería lo que hoy en Málaga si Magdalena no hubiera hecho lo que hizo totalmente de acuerdo pero es que Magdalena economista economista Magdalena y además se le dio una medalla de honor por el Consejo Andaluz que estuve yo en Málaga cuando se le entregó y el es que no crece más por la razón que ya sabemos ella no se quedó muy alta porque pesaba mucho pero Málaga es el cambio en esa ciudad entonces lo que yo conocí Málaga comenzaron a estudiar allí y lo que ha cambiado en los últimos años es tremendo y ha encontrado un nicho en el tema cultural impresionante ha sabido encontrarlo Málaga yo la la visité con bastante frecuencia porque mi hija fue a estudiar ahí en el 2001 ha sabido salir de la estacionalidad del turismo claro volvemos otra vez volvemos 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 a lo que estábamos hablando antes hace falta imaginación en crear un proyecto y ese proyecto después crear unas metas para desarrollarlo y eso es lo que hace falta entonces en Málaga le pasaba lo que le pasa a toda la zona a gran parte de la zona litoral española que es una zona estacional entonces ¿cómo salimos de esto? pues con Turismo Cultura y con Turismo Cultura Málaga ha salido de la estacionalidad Málaga tendrá momentos de más afluencia de menos afluencia pero tiene afluencia todo el año y han sabido hacer este tema igual que por ejemplo que nivelar el tema político Pepe las pugnas sí, allí hay menos pugnas han sabido nivelar y controlar y como dice el premio nuestro que hemos creado confluir en el interés que envuelvan los ejemplos y quedan pocos minutos en Málaga hay una teletulia semanal en un restaurante donde acuden políticos de las distintas tendencias y al primer nivel yo os puedo asegurar que cuando yo he sido director de periódico durante muchos años y creo que sigue ocurriendo el secretario provincial del PSOE y el presidente del PP no se han hablado nunca solamente se han hablado para repartirse los sueldos cuando llega la constitución de los grupos municipales del ayuntamiento y de la diputación pero además no han hablado nunca porque pierden de vista cuál es el objetivo del político que es el de luchar por el bien de sus ciudadanos y yo creo que eso se ha perdido totalmente entonces si el político no tiene claro cuál es su misión su trabajo al final no conseguimos nada por eso quizá Huelva no avance todo lo que tendría que avanzar las pugnas políticas se cargan pero hay un proyecto que es desde mi punto de vista uno de los más importantes que podíamos tener aquí en Huelva que ya se perdió en una ocasión que se está intentando retomar para ver si se saca para adelante que hay una plataforma en Huelva que yo pertenezco a ella para ver si lo rescatamos que vino para acá el director general del INTA del interdiente general del aire y vino aquí el director de ideas y yo le dije a ellos y además se molestaron porque fui bastante duro con ellos que tenían que ponerse de acuerdo y todavía no están de acuerdo exacto estos temas los abordaremos otro día porque nos vamos a tener que marchar porque terminamos que ya el control me ha avisado agradeceros vuestra presencia y bueno que el premio que habéis iniciado se mantenga a pesar de la tesorería todos los años y nada más muchas gracias y hasta la próxima semana muchas gracias gracias Chau